En la última sesión, en las últimas sesiones, como es fin de año, todo se hace, todo se hace, todo se hace, todo se hace, vamos a estar en la tarde, vamos a estar en la tarde, pero, un poco más o menos, para intentar cerrar todo lo que queríamos hacer, vamos a continuar con, espero que podamos terminar, el pospacio, a la segunda edición del mundo del capital, entonces, nos vemos el próximo año, en febrero, ¿está bien? Segundo, que habíamos quedado, en la cincuenta y cinco, está citando, a un cuate que hace, una resolución, de su capital, entonces, le paso a la cincuenta y seis, a la segunda parte, de la larga cita que Marx hace, respecto a ese, respecto a ese, ¿en qué parte le está en la de ustedes? 15. ¿Y la segunda parte de la verdad, de cita que dice Marx? No. Dice, Marx le está citando a los dos, Marx niega a modo de ejemplo, que le le da la ocupación, que sea la misma que va a ser el presupuesto. Eso es cierto. Entonces, el método no es universalista en sí. Hay un grado de universalidad, sí, pero no es universalista en sí mismo. Por eso la ley de la regulación, la ley de la economía, la ley de todo puede ser la misma. O sea, hay un grado común de aplicabilidad. Hacemos el problema ultráfico, cada etapa de desarrollo tiene su propia ley de la regulación. Con el diferente desarrollo de la cosa productiva se modifican las relaciones y la ilusión. Al final, dice el guatestema que sigue citando el valor científico de tal investigación radica en la elucidación de las leyes particulares que exigen el surgimiento y existencia de desarrollo en cuanto a tener una lengua social determinada y su reemplazo por otro superior al primer. O sea, Marx ha mostrado cómo es que el capitalismo aparece y se está desarrollando en contraposición a otra forma de producción anterior a la ley que apareció, se desarrolló y dejó de ser. Entonces, ahora, en el capital, Marx muestra algo similar al respecto del capitalismo, ¿no? Entonces, supuestamente en el siglo XX iba a caer, ya que hicimos desde el siglo XIX la cosa, no es la reacción de la norma . Y dice Marx que un módulo de producción, FNC por problema, así no es hasta cuando, agota todos sus recursos. Entonces, ahora vemos que el modelo clasico-liberal le vino otro lado neoclásico y le procesó neoliberal. no hay que hablar con el neoliberal, es decir, está rotando sus recursos, o sea, se nota que no hay otra forma, gracias a la cual pueda ir más allá y otra así. Entonces ahora, dice Marx, al caracterizar lo que tiene ahora mi verdadero método de una manera tan ser, tan de negros, tan de no que atañen a mi empleo personal de lo mismo, ¿no? ¿Qué hace el articulista sino describir el método dialéctico, no? Entonces, siempre digo, hay que leer el tipo de índices. Lo que hay en el tipo de Marx es el método dialéctico que me diría. El método dialéctico de Marx está apareciendo, ¿no? Y se va a desarrollar. Y Marx en parte está desarrollando eso. Entonces, cuando dice, ¿qué hace el articulista sino describir el método dialéctico? No está diciendo describir mi método. ¿No ven? Entonces, hay que tener aquí, claro, que el método dialéctico no es un consumo. Por un lado, es el de Hegel y por otro lado, es el de Marx. Y después de eso hay desarrollos. Como la dialéctica marxista, por decir, del materialismo dialéctico o del materialismo histórico. Posteriormente, vamos a cruzar que no es el método de Marx. O la dialéctica de Marx. Posteriormente, es. Pero es un desarrollo. Posteriormente, es un desarrollo. Sí, ciertamente, el modo de exposición debe distinguirse en una forma del modo de investigación. ¿Qué quiere decir esto? En general, se entiende o se puede entender de qué. En el momento de la investigación, como no se conoce el problema, se recurre a muchas formas o modos como para poder entrarle al tema o al problema. Es más, se ensaya explícitamente varias formas de entrar al tema. Y esto no quiere decir que uno esté en 100 mil euros este marco, sino, si se desarrolla el barrio. Por decir, dios, cuando dicen Marx, ahora vamos a ver a capital desde el punto de vista al salario. Ahora vamos a ver a capital desde el punto de vista del mercado. Ahora vamos a ver a capital desde el punto de vista del mercado. Ahora vamos a ver a capital desde el punto de vista del mercado. Y así sucesivamente. Entonces, una vez que lo que hemos hecho es sobre la exposición, y es el problema lógico, cómo hacer inteligible ir, la investigación debe haber ocurrido pormenorizadamente de su objeto. Sin tratar de no solamente ubicar todas las determinaciones abstractas que aparecen, sino mostrar la convención que entre todas las determinaciones hay al interior del problema. Eso quiere decir apropiarse pormenorizadamente a nosotros. analizar sus distintas formas de desarrollo y drastear su inexplicable. No. Pero esto, bueno. El análisis normalmente aísla a una determinación de su relación con otro tipo de determinaciones. no. Sino que trata de ver el modo como una determinación se comporta en relación con otro tipo de determinaciones, y como en relación con ese otro tipo de determinaciones, se desarrolla o no. Y eso es lo que se hace. Si ustedes creen. No. La conexión interna, o el leves interna. Tan solo después de aproximadas a la labor puede exponer, exponerse adecuadamente el movimiento real, no es el movimiento abstracto o abstraído de la realidad, sino el movimiento real es el dato real. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si abstrae el olor de A, ya no le sirve para entender en concreto la realidad. En cambio, si muestro sus movimientos de A, cuando desciendo al ámbito de los de A, entonces puedo entender lo que prácticamente está pasando en la realidad. De lo contrario, no se entiende. Lo que pasa con algunas células, que siempre están en relación con miles de células alrededor, lo que pasa con las neuronas. Una neurona no acuda como neurona, sino como el campo neuronal. Al interior del campo está el permanente contacto, observación y o movimiento. Si extraigo una neurona, extraigo la posibilidad de la relación efectiva con miles de las distintas conexiones neuronales. Entonces pierdo la posibilidad de tematizar con sentido ese tipo de conexiones es que en la vida real se están dando. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto, o sea, soy capaz de exponer teóricamente cómo la realidad se está vendiendo. Es posible que al observador le parezca estar en una construcción priorística. Aquí le está seguro una crítica, ¿no? Una gente. Un gran economista, un gran economista, un gran economista se pone a tematizar a trabajar muy bien la conexión de la economía mexicana a nivel mundial, ¿no? Si digamos con el mercado mundial. Entonces vamos a poner el problema del café. Entonces el producto del café, o consumidor del café en México, a lo máximo, a lo que va a ganar a tener el café es, digamos, al modo como en concreto se produce, en Chiapas, con Veracruz, o en Oaxaca, el café. Y el modo de cómo se consume, digamos, cuando voy a comprar café aquí, a ver, sin conexión con él. Y me acompaña. Entonces viene el gran economista y muestra cómo es que el café de Oaxaca, el de Chiapas, o el de Veracruz, se comporta a nivel mundial y cómo es que la producción y el consumo a nivel mundial, determina el tipo de producción en México, pero solo es el precio. ¿No? O sea, es un buen que ya está exponiendo así. Con cifras, con datos, con este tipo de cosas. Entonces, a lo que sepa, le parece que la realidad no está en lo que produce el productor, o el modo de cómo consumen el consumidor aquí en México, sino en el modo como está él. Digamos, en ver, niñas, señores, oliendo todo eso, es un wow. O sea, yo no sabía todo el movimiento de él. ¿Cómo es que el café de un cincón de Oaxaca pueda terminar en una taza de café en Berlín? Por decir, ¿no? ¿Por qué tiene ese tipo de precio? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice Marx, si la investigación llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto, es posible que al observador le parezca estar en una construcción anteriorística. Pues está estudiando aquí. La realidad, o sea, todo ese movimiento es producto de la razón. No es producto de la razón. Entonces, dice, bueno, Hegel no está hablando de la economía, está hablando de la historia. O sea, de algo más con más. Entonces, dice Marx, mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Entonces, esto de Hegel, estas cosas de Hegel, que se tendrán como de tan bien. Entonces, en veces hemos dicho, ¿no? De que la ciencia de la humanidad está construida en torno a los tres momentos, ¿no? La genética del ser, o la doctrina, o la esencia, y la doctrina del cruzado. En el lenguaje de Marx, que nos conduce, quiere decir, desde una determinación simple y en principio abstracta, porque no, no está siempre en el lenguaje de ahí se eleva hacia la totalidad concreta. Pero la totalidad concreta es una representación del contenido de la adopción de cosas. Entonces, el fundamento de la aparición de la determinación simple o abstracta, esta es la tutoria concreta. El fundamento de la doctrina del ser está en la doctrina del cruzado. El fundamento de la aparición de la determinación simple o abstracta, esta es la tutoria concreta. O sea, aquí es donde se entiende, ¿no? El sentido, el contenido, en el último instante de la determinación simple. El fundamento de la adopción del ser es que puede instanciar esta esencia. Pero en el último instanciar esta es la adopción del cruzado. ¿No? Aquí está, digamos, el modelo ideal. ¿Ven? Se despide el gran retal de la... No. Se despide el gran mito. ¿No? Que es un gran retal de la estrategia. ¿No? Entonces, ahí. Esto es lo que en la instancia explica el sentido de la aparición de lo que desea el género. Aquí en la adopción del ser es la explicitación del aparecer de los seres. No. Se llama la adopción del ser porque ningún ente aparece de modo instante. Siempre aparece en el interior del ser. Pero aquí también es explícito. Aquí no es explícito. No. No sólo digiere el de Hegel en cuanto a sus fundamentos. Entonces, el fundamento, en Marx, al principio, era el comunismo. Y después, el reino de la libertad. El reino del comunismo es un modelo ideal. El reino de la libertad, igual. Es un gran metasal. O sea, yo lo puedo decir. Movistar. Metasal. Entonces, en Hegel, el contenido de la literatura del concepto, es el gran metasalato de la adopción. Que la secularización de la visión que de la historia ha producido el protestantismo burgués, luterano, alemán, europeo, norteamericano, moderno, occidental. No. No soy yo el primero en decirlo. ¿No? Quien lo dice así de modo explícito. Carlos López. Carlos López. Viene un libro que se llama de Hegel, perdón, de Hegel, sí, de Hegel. Me hegel. Me hegel. Me hegel. Me hegel. Me hegel. No. Es un chonchono. Entonces, todos se libran para mostrar de que la filosofía de la historia moderna es la secularización, que de la misión de la realidad tiene el cristianismo, pero no es el cristianismo en general, es el cristianismo protestante. ¿No? Cuya secularización es el contenido que abstrae la evolución del concepto Hegel. ¿No? Y que históricamente lo muestra la filosofía de la historia de Hegel. Por eso hace una gran filosofía de la historia de Hegel. Donde ordena todo el sentido de la historia. Para mostrar porque es que la modernidad es la combinación de todo eso. ¿No? Entonces, el contenido sea el fundamento, ambos son problemas del fundamento. ¿No? Entonces, el contenido del fundamento, dice Hegel, no es el mismo que el contenido del fundamento en Hegel. ¿Sí se entiende? No. Entonces, dice, en cuanto a sus fundamentos, mi método difiere del de Hegel. Entonces, por eso es que quien no tematiza el contenido de la evolución del concepto, no sale un zapato cuando quiere hablar de la genética de Marx. ¿Sí se entiende? No. No. Está haciendo cualquier puntero. Y lo más probable es que esté cayendo ingenuamente en el contenido del fundamento de la modernidad que es lo que se construye acá. O sea, hablando de Marx, sigue siendo moderno. O sea, sigue presuponiendo el mismo fundamento. Entonces, aquí está secularizando la visión que la reforma protestante ha producido como visión de la historia de Hegel. Aún así, habla de Dios, es la de la neología que es específico así. Pero, en la ciencia de la neología, ella está más centralizada. Pero aún así, aparece lo teológico. Y por eso el máximo del siglo XXXXX es... ¡Uh! Deligioso, deligioso. No, obvio, obvio, obvio. Si yo soy consciente del tipo de fundamento que está a partir de luces distintas, y parto de otro tipo de fundamento, o de otro tipo de modelo ideal, o de otro tipo de gran retrasado, distinto de demás, el de dulce, el de dulce, el de dulce, el de dulce, el de dulce. Entonces, otro tipo de gran retrasado, ¿sí, señor, compañeros? La verdad, hermano. Es que es el proceso, la realidad. Ahora, yo siempre digo, en esta barbaridad que estamos diciendo, yo creo que estaría de acuerdo a Marx, ¿por qué? Porque, este, estamos partiendo de Marx sin creciendar Marx. Estamos haciendo, en el siglo XXI, lo que había hecho en el siglo XIX. Entonces, yo no puedo partir del mismo fundamento que está presupuesto en el discurso de la dominación, es lo que está haciendo Marx, no solamente con la economía clásica, sino porque no está partiendo de su propio fundamento. Entonces, no está partiendo del modelo ideal, por supuesto, en la economía clásica y en la filosofía de Marx. No está partiendo. No está partiendo. No está partiendo. Está partiendo de otro tipo de modelo ideal. Ya sea el reino de la libertad de Marx. Entonces, en el siglo XXI, tomamos conciencia de ello. Y decimos, a ver, vamos a partir ahora de otros modelos ideales. No es un resto de los pueblos originarios, negados sistemáticamente por la modernidad. Entonces, sale a los adherentes. ¿Sí se entiende, compañero? Está lógico. Por lo menos está lógico. Es lo mismo que nos hacía en un proyecto. Sí. Ahora, sigue siendo, en este caso, la genética de Marx. Pero lo que me permite tomar distancia del contenido de la genética de Marx, lo que me permite tomar distancia, es el contenido del fundamento, o del modelo ideal. O si no, del gran modernidad, o del gran mundo. ¿Sí se entiende, compañero? Eso me permite avanzar. Por eso el problema de Marx se complejiza más. O sea, decirle Marx está solamente en contra del capitalismo. Y ahora, es el gran negocio, está en contra de la economía de Marx. Nosotros podemos estar más allá de esas contradicciones. ¿Sí se entiende? Sí. Marx está avanzando en la dialéctica de Hegel, pero sigue siendo, está muy dentro de la humanidad. Sí. Tomar por poder obviar como la... Los pueblos originarios, es otro avance de la misma dialéctica, pero ya tan moderno. Sí. Sí. Sin embargo, Marx al principio es bastante moderno y hasta adolescente. Pero su identidad le permite ir más allá de las otras cosas. Entonces, cuando desciende a determinaciones más abstractas, como la del trabajo vivo. Entonces, ahora las hipótesis es de que él no avanzan en la publicación del tomo 2 y del tomo 3. Porque el tema de estar avanzando en el sentido de que, de lo que se trata, y él no es criticar solamente al capitalismo. Si no, ahora termina la matatilla. Ya se está sano completamente. Se implica renovar y rehacer todo el trabajo que había desplegado en ese entonces. Y en ese entonces no había toda la información que había hablado ahí. Digamos que, en parte, la trabajadora se refuerda. Pero Marx mismo deja el camino abierto para continuar este proceso de la dialéctica. En ese parágrafo que me decía, me decía que cada gente tiene que tomar esto. Sí. Ahora, este es el género de Marx. Eso. Lo que mucha gente no entiende. No. O sea, trabajamos mal. Estamos trabajando mal. Porque, acopiarnos de la mano de Marx nos permite dar los pasos. Que quienes no han trabajado mal, no lo han dado ni lo pueden dar. O sea, este es el género de Marx. Entonces, trabajamos mal. No para ser Marxistos para quedarnos ahí, sino para ir más allá de él. Pero, no es porque sea de Egipto, obsoleto. No. Sino que justamente, trabajar bien Marx, nos permite eso. Que si no trabajamos a manos, seguiremos siendo para Marxistos. Hay muchos para Marxistos. Y los pedos de todo, ingenuamente los pedos. ¿Sí? Para Hegel, el proceso del pensar al que convierte mi curso bajo el nombre de Wikipedia, en un sujeto autónomo, es el del miurgo de los real. Es el que crea las heridas en general. Y dice Marx, lo real no es más de sus manifestaciones. Ahora, el problema es que lo real, ¿no? Ahora, Hegel no está diciendo de que lo ideal crea lo material. También hay que, digamos, Hegel no es tan ingenio, no es tan tonto. No, no es tan tonto, no es tan tonto. 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 No, 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 no. 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 Aquí, la palabra. O sea, velo que le caiga. No. Es decir, realidad quiere decir lo que antes me parecía en modo caótico, ahora me parecía como sentido. Y eso lo produce la subjetividad. No. Entonces, esa realidad, los reales no son más que suman una situación externa, ¿no? Entonces, la subjetividad produce la realidad. La subjetividad produce la realidad, quiere decir, la subjetividad produce no solamente algo distinto de su subjetividad como objetividad, sino produce la explicación, produce el sentido, produce la comprensión de tal modo que la realidad funciona. ¿No? Me parece con sentido, aunque no se acuerda con ello. Me parece con sentido. Eso quiere decir, ¿no? Para mí, dice Marx, a la inversa, lo ideal no es sino la sería mantenida en la supuesta y traducida en la mente humana. Entonces, por lo que se ha producido objetivamente, en principio aparece caótico. Entonces, cuando lo temas hizo, ahora tengo una supresentación teórica, ideal, conceptual de eso. Entonces, la idea de totalidad concreta expresa eso, es una representación del modo como es que todas las determinaciones que en principio aparecen en el modo caótico se van conectando, ¿ya? Y al final se les expone con sentido. Cuando yo presupongo la existencia de la totalidad sin conocer el sentido de ella, ella es todavía totalidad. ¿No? ¿No? Entonces, cuando la economía clásica parte de la idea de población, parte de una totalidad abstracta sobre ese contenido. Entonces, cuando ella hace el descenso, a la determinación siempre ha llamado dinero. Y ahí se queda. Y Marx dice, no, en ese sentido contrario. Entonces, cuando hace la reconstrucción, la autoridad concreta, descubre que la alimentación no es siempre no ser dinero sino que es la mercancía. Y dulce, ¿no? Y dulce, ¿no? Es el trabajo vivo. Y fin que daba en la vida, ¿no? Y eso implica otro tipo de reconstrucción de la autoridad concreta. Entonces, un pensamiento llega a su culminación máxima cuando las determinadas cosas, esas arcas, por las más simples, las elevan a la totalidad concreta. Entonces, los críticos del capitalismo, que no tienen una geopolítica, una geocultura, una geohistórica, no tienen nada. O sea, no tienen una tontería concreta a partir de la cual, o sea, de otro modo, todas las noches que padecen en concreto en la debilidad. Entonces, dice, hace casi treinta años en la medida que indica el aspecto mistificador de la debilidad que querían. Hace casi treinta años, entonces, esto es, veinticuatro de enero de mil ochocientos cuarenta y tres. Treinta años en treinta y tres, sesenta y tres, cincuenta y tres, cuarenta y tres. No. Es que he escrito en mil ochocientos cuarenta y tres. Este es el texto que se llama Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de fiel. Y apareció. ¿No? ¿Estás entendiendo este texto? No. Entonces, para entender lo que está diciendo, entiendes. En tiempos, en que todavía estaba de monaje, pero precisamente cuando trabajaba en la contratación del primer tomo de capital, los que nací, los que nací, los presuntos, los que me dieron el sentido, los que llevan hoy los secretantes en Alemania, cuarenta, dieron el tratado a Javier como el bueno de Moisés Metrenson, trataba a Spinoza, el tipo de descomún, pero como hay. Me declaré abiertamente, pues, discípulo de aquel gran pensador. Y esto ya, dice, no. O sea, justo, dice, cuando, eh, dice, cuando trabajaba en la contratación del primer tomo de capital, mil ochocientos sesenta y seis, ¿Estaba preparado? Dice, no. O sea, sigue siendo que diga. Me declaré abiertamente, contra la CUSA, podemos decir eso. ¿No? Y contra los, algunos investigadores de la Universidad de Lancaster, que están trabajando en MENA, ¿no? Y se atreven a hacer para variarles como que más, dejó de hacer filosofía en mil ochocientos sesenta y tres, cuando fue la última vez que citó a otro filosofía. Su machuca habla de loquía de capitales, también declaré que él también, ¿eh? Hizo un investigador que me nega. ¿No? Y habla de loquía, o sea, si va a, si, 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 si va a hacer la investigación, le negas con tratando a le mal, ¿no? ¿No? Pero, no saben, ¿cuáles filosofía? O sea, ¿qué lo entendieron? O sea, ¿qué lo entendieron? La divética en MENA, ¿sí? Cuando uno va a este texto, es, es, es interesante, ¿no? Entonces, Dussel cita varias veces este, este artículo, ¿no? Sin que darle también, varias veces, cita este artículo. Y yo, dije, a ver, voy a ir a, voy a trabajarlo así, ¿cómo se llama? No solamente para entender qué citan ellos, cómo citan, sino también para entender el contexto de las citas. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces, solamente vamos a empezar, y con esto vamos a empezar, el porcimónico. Con, 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 con la lectura profundidad de la continuación de la literatura de la literatura de la literatura de la literatura. Si el primer texto donde Marx hace una traducción explícita de la literatura de la literatura, el segundo es el prólogo a la traducción, a la crítica de la economía política de la literatura de la literatura de la literatura de la literatura. De lo que se ha publicado. Ya hemos trabajado la introducción metodológica a los grupos, ¿no? Entonces, de aquí yo me voy a saltar a la contribución, ¿no? Entonces, vamos a tener una lectura y hemos hecho con una, así como, con mucho detenimiento de la introducción a los grupos grises y a los inocentes. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, estamos haciendo la lectura en detalle de la traducción metodológica dialéctica en los dos prólogos. Después, la traducción de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel y que cuesta la contribución. Y vamos a publicar esa traducción metodológica acerca de la literatura de Hegel y que cuesta la traducción de Hegel y que cuesta la traducción metodológica. Ya dijimos que es todo lo que me parece que es el próximo año. Dice más. Para Hegel y la crítica de la traducción ha pasado ya a su fin y sus pasiones. O sea, ella está definiendo a Foglio, con su libro de las sesiones, la cosa, digamos, ya pasó. Y entonces, ni la crítica de las sesiones, es la condición preliminar de toda la política. Entonces, en mi conferencia en Caracas se me hizo muy bien, y cuando quise, es tomar la crítica de las sesiones, pero es la condición preliminar de toda la política. Bueno, primero, se le quise a sus barbaridades. Para ser la crítica del modelo liberal, hay que ser crítica de las sesiones. Para ser la crítica del modelo liberal o de la democracia liberal, hay que ser crítica de las sesiones. Para ser crítica de la pobresía, hay que ser crítica de las sesiones. Para ser crítica de los derechos humanos, hay que ser crítica de las sesiones. Entonces Marx dice que la crítica de la religión es la condición preliminar de todo aquello. Si no es crítica de la religión, ¿cuál crítica entonces se hace a su estación? ¿Qué quiere ser esto? Si soy a la Nietzsche, ah, es lo que no he sido, es crítica a la religión. No, pues si soy Marx, ¿no? ¿Cuál es el problema que se tiene que estar por supuesto? Entonces, en el ecuario de Marx, la religión equivale a un metasarásico, que está fundado en un gran mito. El celicioso, cuando cree en la celición, está creyendo en un gran metasarásico. Por ejemplo, el cristiano. El cristiano que no cree en el mito de la creación del Génesis, no es cristiano. ¿Lo ven? El cristiano que no cree en la Biblia, no es cristiano. O sea, hay que creer en la Biblia, hay que creer en ese gran metasarásico. Entonces, aquí, ¿no? La crítica del gran metasarásico de la modernidad es la condición preliminar de toda crítica. Estoy leyendo este texto, escrito por Marx, en el lenguaje en el cual ahora se podía saber. Porque la Biblia es un gran metasarásico. Y todo el moderno cree en el metasarásico de la Biblia. Entonces, ¿entiendes? Creen fidelísimamente, decimos la Biblia, somos nada. Y hay gente que dice que si no pasé por el capitalismo, seguiríamos viviendo rudimentariamente con piedras y palitos en el campo. O sea, creer. O sea, hay que creer en eso. Entonces, la crítica del gran metasarásico de la Biblia es la condición preliminar de toda crítica. O sea, que es el modo común que creeríamos la Biblia. Entonces, si no se hace el contenido, o sea, es el contenido del concepto, el contenido del concepto, el contenido del concepto. O sea, si no hacemos la crítica del fundamento, desgraciadamente, esto es filosofía. Si no lo hacemos, estamos perdidos. Por eso estamos haciendo la filosofía del capital de Marx. No. Haciendo una filosofía del capital de Marx. Estamos haciendo filosofía respecto de los fundamentos que están, por supuesto, en la modernidad. Pero, sobre eso, estamos reforcionando los fundamentos que los cuales estamos trabajando para hacer la crítica de lo que sea la población. ¿Sí se entiende? Y es otro tipo de derecho. Por lo menos la modernidad elimina la filosofía para la mentalidad. Perdón. ¿La modernidad elimina la filosofía? ¿No es científica? No. ¿Para evitar llegar a eso? La filosofía, perdón, la modernidad produce su tipo de filosofía que la justifica ella como si fuese. ¿Pero cuál? Bueno. La filosofía no era, ¿no? Uno de los máximos ejemplos de ellos es Género. Pero también, digamos, hay, y así sucesivamente. Produce su propia filosofía. Ahora, no es la, la de Marx no es la misma filosofía que la de Género. Pero no se apagó. Y entonces sigue la filosofía. Pero no solamente sigue la filosofía. Y con lo que nos estamos enfrentando es con la filosofía moderna. Y aquí, digamos, con las espadas y las herramientas que nos dieron a veces. ¿Se entiende? Bueno, compañeros, se nos ha acabado el tiempo. Este, nos vemos en el próximo año. Este gran, bueno, fin de año. Descansen bien y al próximo año vamos a hablar. ¿Está bien? Bueno, entonces, nos vemos en el próximo año. Continuamos. ¡Gracias!